Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros, que al ron en el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, no importa, no importa. Si te preguntan, si andamos juntos, dile a todos que soy, amigo y punto, si te insinúan que yo, siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy, nada seguro. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros, que al ron en el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, no importa, no importa. Si te preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir, yo lo conozco, tú ten cuidado. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren, vivamos nosotros, que al ron en el aire, que inventen historias, si aprendimos a amarnos, no importa, no importa. Mirando cosas viejas, hallé un poema, en una servilleta, casi borrado, eran solo unas líneas, era mi letra, ya estaba dedicado a la mujer que amó, Los versos eran tristes, y mal logrados, pero eran un reflejo, de aquellos años, los años más terribles, que me han pasado, y mientras los leía, me ahogaba el llanto, no me acostumbró, no, no me acostumbró, todavía al acostármela recuerdo, y al despertar el amor, tiemblo de miedo, y al descubrir que solo estaba en mi sueño, no, no me acostumbró, no, no me acostumbró, hice mil cosas para comenzar de nuevo, sé que de frecuentas, amigos en común, pero me siento que estoy preso en aquel tiempo. Me recordará, cuando despierta, y me extrañará, al no tenerme, me sentirá en sus brazos, y llenará el espacio, con los detalles míos, que él hacía soñar, acariciar su piel, es una aventura, en su mirar, no ves, que hay una duda, es mía porque siente, que me ha querido siempre, sabía que era yo, antes de llegar, ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí, ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir, ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás? No sé, cuando despierta y no me vea, de madrugada, y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol, yo quiero encarar en tu cuerpo, tu amor, en forma de una canción. No me cierres hoy la puerta, anda, déjala abierta, que yo quiero entrar. Y en un segundo, te haré mujer, alma de mi alma, En un segundo, tú escucharás, yo te amo, yo te amo, yo te amo, Tú eres mi vida, mi gran amor, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, Mi gran amor, cabalgaremos, 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 Y en un segundo te haré mujer Pálmate mi alma, tesoro mío En un minuto tú escucharás Yo te amo, yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo es titano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante y compañero Le pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Música Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en edad de mis sueños Conocerás el alba Y así no haciéndonos Sabián te sostenemos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias Ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces Te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí Más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Que tus manos Arañen mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello Al besar Con tu vientre Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es mas fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tu no estas Como te hago entender Este sabor amargo Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Y no puedo evitarlo Cuando tu te marchas Cuando no se de ti Como te hago entender Que es mas fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Este sabor amargo Este sabor amargo Que crece en mi boca Que se vicio de ti Así que no puedo romper Como te hago entender 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 Porque no dejas que bese tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Como te hago entender Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La mas apasionada Deja 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 de poner banderas Deja de tomar las riendas De tu alma enamorada Música Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido Aún hacer mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estas enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Deja Dejame saber que sueñas Deja que esta noche sea La mas apasionada Deja 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 Ella me mira con esos ojos negros que a mí me atraviesan intensos Para hacerle rayos X a mi rojo corazón Ella me habla con esos labios tan perversos y me ordena vendame un beso Cuando sabe que no puedo y derrumba mi control Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel enredada en su piel No me llames amor si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo Y desespero con tu silencio Ella me mata cuando me quedo aquí esperando por sus besos y sus ojos negros Y la quiero entre mis brazos sin saber si piensa en mí Ella me toca sin tener que levantar un solo dedo Cuando suelto ese recuerdo de mi piel enredada en su piel No me llames amor No me llames amor si tú sabes no es cierto No me ofrezcas el cielo para llevarme hacia el infierno Con tu silencio Con tu silencio No me llames amor Tú bien sabes que siento Soy adicto al sabor del veneno en tu cuerpo Y desespero con tu silencio Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfila Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras Sin temor Nunca te Diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te Diré adiós No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me Relas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y me enloqueces Y me enloqueces Y me enloqueces Como nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la luña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Ay Si esto no es amor Pero qué es esto Y nos pegamos a dejar Estas sabanas Repletas de locura Y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Si esto no es amor Pero qué es esto Ella se hizo deseo Si esto no es amor En una noche de infierno Si esto no es amor Pero qué es esto Junto a su lado en el fuego Si esto no es amor Nos olvidamos Del tiempo Si esto no es amor Pero qué es esto Y que abarguen sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie lo había hecho El gallo El gallo El gallo El gallo Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Ya no es preciso la noche, si esto no es amor Para quemarnos, para quemarnos entero Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Somos la uña y la tarde Si esto no es amor, somos el cielo y el suelo Ella me llena de amor De amor Me hace feliz Ella me llena de amor, 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 mucho amor Ella me hace feliz Ella me llena de amor Oh, oh Me hace feliz Esta mujer es toda ternura Ella me llena de amor 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 Gracias por ver el video.